¡Hey! ¿Qué onda Psycho Squad? ¿Cómo se le están pasando? Mi nombre como ya lo saben es Burbuja Psicópata y el día de hoy me levanté con muchas ganas de hacer un video de perforaciones así que nos vamos a estar perforando el lóbulo derecho Psycho Squad la otra oreja porque en el primer tutorial pues pudimos hacer esta que fue la perforación del lóbulo pero ahora la vamos a estar haciendo acá Psycho Squad vamos a estar utilizando un par de materiales diferentes va a ser un método totalmente distinto al que utilizamos la primera vez pero creo que lo que me acaba de llegar porque ya saben que pues hemos estado haciendo varios videos acerca de estos temas y unos pequeños unboxings donde yo les enseño los materiales que ustedes pueden utilizar incluso hasta para hacerse perforaciones falsas pero bien, el día de hoy me acaba de llegar Psycho Squad un pequeño paquetito que va a contener unas de estas pistolas desechables que nosotros vamos a estar utilizando para perforarnos que ya incluso traen aquí el arete puesto para que solamente apretemos y el arete se quede ahí vamos a estarlas probando, vamos a ver si valen la pena y obviamente pues también tenemos por acá la lidocaina que les mencioné en algún otro video que les sirve para poder anestesiar su oreja o la parte del cuerpo que ustedes vayan a perforar unos pads de alcohol para que podamos limpiar nuestra perforación y algo que sí me gustaría mencionar es que recuerden checar el proceso de curación antes de hacerse su perforación para que sepan qué es lo que significa realmente perforarte y los problemas que pueden tener si es que no les damos un cuidado adecuado pero bien, antes de comenzar recuerden suscribirse darle like y comentar porque eso me ayuda muchísimo a crecer esta plataforma y a que podamos seguir haciendo videos de este tipo pero bueno, vamos a darle lo que tenemos que hacer nosotros con el pad de alcohol Psycho Squad va a ser limpiar toda el área donde nosotros nos vamos a perforar es decir, si vamos a utilizar la oreja derecha vamos a limpiarla por adelante por atrás y algo bueno que también podrían hacer es antes de utilizar el pad lavar con agua y jabón para que quede un poquito más limpio ¿cómo lo vamos a estar haciendo a continuación? es muy importante recalcar Psycho Squad que antes que ustedes inician el proceso de perforarse laven muy bien sus manos como yo lo estoy haciendo en estos momentos para que no vayan a tener ningún riesgo de infección al momento de perforarse una vez hecho así vamos a enjaborar nosotros nuestras manos para que podamos limpiar toda el área y ahorita si me estorba un poquito el cubrebocas en el momento de perforarme pues me lo voy a estar quitando para que vean bien y no me vaya a equivocar después de que ya hayan limpiado muy bien el área tenemos que empezar a secarla con un pequeño papelito de baño y es importante asegurarnos que no deje ningún residuo para que no al momento de perforarnos lo vayamos a meter hacia nuestra oreja ya que ha quedado eso ahora si vamos a abrir nuestro pad de alcohol Psycho Squad lo vamos a sacar y vamos a pasar alrededor de nuestra orejita muy bien nuestro pad para que trate de desinfectar la mayor cantidad de área posible una vez que ustedes ya crean que esto está bien que ya pudieron desinfectar toda el área vamos a hacerlo a un lado vamos a abrir nuestra lidocaina nos vamos a poner un poco en nuestro dedo y vamos a empezar a frotar toda el área que nos vamos a perforar para que se nos empiece a entumir y vamos a dejarla aproximadamente unos 30 minutos en el lugar antes de perforarnos vamos a esparcirla muy bien con nuestros dedos Psycho Squad en toda el área para que nos las vaya a entumecer rápido y sin ningún problema mientras tienen la orejita así lo que yo les recomendaría es que vayan a hacer algo entretenganse pónganse a ver los videos de Burbuja Psicópata de cómo cuidar las perforaciones para que no vayan a tener ninguna infección ni nada del proceso les vaya a salir mal es súper importante Psycho Squad mientras yo los veo en un ratito en lo que esto hace efecto para que ya nos perforemos me gustaría decirles que obviamente todos estos productos los puedes encontrar a través de la descripción de este video si le das clic por allá vas a encontrar los links hacia AliExpress donde es que yo los compré para que tú puedas obtenerlos y hacerte tus perforaciones de la misma forma ahorita ya vamos a proceder a abrir este paquetito muchachos es muy importante que obviamente ustedes se aseguren que el paquete está bien cerrado que no van a tener ningún problema porque como esto es material estéril y esto va a ir a través de nuestro cuerpo pues sí necesitamos que esté lo más limpio posible y obviamente tratar de manipularlo lo menos posible como pueden ver Psycho Squad del lado derecho por acá nosotros tenemos lo que sería la mariposa del arete y en la parte del lado izquierdo lo podemos ver que está ahí justamente saliendo para que podamos prensar nuestra orejita y nos perforemos pero bueno vamos a esperar unos minutitos más a que haga efecto la lidocaina una vez que ya nos vayamos a perforar tenemos que elegir el lado donde vamos a crear el arete Psycho Squad tenemos que asegurarnos de que esté lo más derecho posible viéndolo desde todos los puntos de nuestra orejita Psycho Squad y una vez que ya nos gusta así solamente vamos a proceder a apretar y a perforarnos pero bueno vamos a darle muy bien eh una vez que ya lo tenemos de esta forma Psycho Squad y nuestro arete ya está puesto en la oreja lo que tenemos que hacer es simplemente abrir nuestra pinzita que tenemos acá y solamente ir deslizando hacia abajo para que ya salga y nos deje el arete ya puesto así que ya tenemos ahorita nuestra perforación Psycho Squad como pudieron ver realmente no dolió nada y muchísimo menos con la lidocaina es muy importante que ustedes sientan lo menor posible porque como se están haciendo ese pequeño daño a su propio cuerpo necesitan ser lo más precisos posibles para que no vaya a haber ninguna complicación a partir de que ya nosotros tenemos nuestro aretito Psycho Squad ya podemos seguir con nuestra vida lo único que tenemos que hacer es simplemente seguir los pasos de curación para que no se nos vayan a infectar o vayamos a tener una cicatrización fea que pudiera afectar lo estético de nuestra perforación pueden ver estos pequeños artefactos que enseñamos estas pinzitas perforadoras realmente son súper buenas porque son de un uso son extremadamente baratas y vamos a poder hacer el arete y que ya esté clavado incluso hasta con la mariposita para que no vayamos a tener que estar batallando con eso y mientras tenemos dolor se nos vaya a caer la perforación o algo peor me gustaría saber en la caja de comentarios qué es lo que pensaron acerca de este método si les gustó si ustedes lo aplicarían o no recuerden que en el primer comentario les voy a estar dejando la playlist para que ustedes vayan a checar el otro método donde les enseño cómo hacerlo con cateter que es una pequeña aguja que pueden conseguirla en farmacia y nosotros utilizamos de media 16 porque es algo que me preguntan frecuentemente la verdad teniendo estos pequeños dispositivos yo les diría mejor láncense por uno que van a tener muchísimo menos riesgo al perforarse ustedes solos pero bueno secos sin más vayan a checar los videos de cómo curársela porque si no se les puede infectar o algo peor realmente no queremos eso voy a estar haciendo muchísimos más tutoriales de cómo perforarnos la boca cómo perforarnos las orejas cómo perforarnos la nariz 20 mil otras cosas para que puedan ustedes hacerse sus perforaciones de manera económica pero 100% segura sin más los veo en el siguiente video y hasta la próxima bye chau chau Gracias por ver el video.